Y esto por aquí. Sí, ya está. Ay, espero que las chicas se lo tomen bien. Les voy a decir la verdad, porque son mis amigas y no merecen que les mientan. Mmm, qué pereza de día. ¿Gaby? Hola, Zoe. ¿Gaby? ¿En serio eres tú? Para nada, soy un fantasma. Madre mía, ¿estás de regreso? Y no es que sí. Chicas, por favor, antes de que digáis nada, necesito contaros todo lo que pasó. Ay, Zoe, tú tenías toda la razón. Entonces decidí no subirme al avión. Y me quedé en casa de Robert estos días porque yo contaba con que tenía ese cuarto. Ese cuarto en el que estuvimos aquel Halloween. Y Robert me acogió en su casa porque a pesar de todo seguimos siendo buenos amigos. Así que, como os estoy diciendo, nunca me fui a Alemania. Y sigo aquí. Pero, ¿pero qué película nos has contado? La verdad, no sé qué decir. Gabi, Gabi, debiste de premeditar las cosas. Pero obviamente estamos muy felices por ti. Ay, no sabía cómo solucionar esto. A mi mamá le envíe un mensaje diciéndole que voy a seguir aquí. Y a vosotras os he contado lo que ha pasado. Chicas, no sabéis cuántos aprecio. Y nosotras a ti, Gabi. Y el apartamento sin ti no ha sido lo mismo. Bueno, como recomendación, hoy deberías de quedarte en casa. Y ya mañana solucionas todo el papeleo de la uni. Harmon y yo tenemos que ir a clase. Y en tu ausencia se podría decir que han pasado unas cuantas cosas. De las cuales ya te irás enterando. Correcto, nos tenemos que marchar ya. Voy a coger mi bolso. Ay, qué felicidad. Al final no ha sido para tanto. Hablar con la verdad es sinónimo de paz. Ay, madre mía, es que no me puedo creer que esté de regreso. A pesar de que nunca me fui. Ay, aprovecharé para dormir. Te exijo que le prestes atención a nuestras recomendaciones. Y que al ser posible no huyas de tus responsabilidades. Y yo ya os he dicho 30 veces que me ocuparé de ese asunto más adelante. Ahora no es el momento y lo sabes perfectamente. Dylan, Ángela, ¿qué pasa? ¿Sucede algo? Sí, querida. Pasa que tu novio es un completo inútil. No sirve como delegado. Ni obedece a lo que le decimos ni nos toma en cuenta. Cuando pensábamos que no había una peor delegada que tú, Harmony, llega tu novio y se lleva el premio. Vaya dos inestudiantes e indelegados. Ángela, no hay que hacerla ni caso. Dylan. ¿Qué pasa? Dylan, ayer Alex se burló de mí. ¿Qué? Me dijo que jamás podría incorporarme al mundo laboral yo sola. Y para rematarlo me besó. ¿Cómo dices? Doy fe de que eso es cierto. Fue algo completamente inesperado. ¿Inesperado? Lo que pasa es que ese tipo os ha contaminado. Que os dije que era una mala influencia y que nos juntaseis con él. Demasiado tarde, Dylan. Todo empezó con el tema de los vecinos nuevos. Después por una broma de Zoe. Luego pasó eso. Eso pasa por seguirle el juego. Afortunadamente todavía tenéis tiempo para alejaros de él. Antes de que os haga pasar cosas peores. Pero la cosa no fue con nosotros. Fue en contra de Harmon. Aunque tampoco logré entender por qué la tomó en contra de ella. Porque uno de sus objetivos era separarnos. Vaya toalla. Alex. Alex. Vaya, ahora sois vosotros los que me buscáis a mí. ¿Y a todo esto qué? ¿Venís a castigarme por lo de ayer? Aunque ya os digo que es mal momento, puesto que estoy muy ocupado. Buscadme en otra ocasión. No vinimos a castigar a nadie. Simplemente a platicar contigo. Alex, ¿no tienes nada que decir? ¿No te arrepientes por lo que hiciste? Venga, va. Confiesa que estás arrepentido de haber besado a Harmony. Y jura que no lo volverías a hacer por nada en el mundo. Estáis pesaditos, ¿eh? Hoy tenéis ganas de molestarme. ¿Molestarte? ¿Qué eso sabes el significado de esa palabra? El que faltaba. Apuesto a que esto está en contado lo que les ha dado la gana. Me dando yo como el malo, claro. Dylan, déjalo tranquilo. Ya sabes cómo es. Lo único que quieres es provocar una pelea. Pero recuerda que tú no eres así. Quítate de en medio. ¿Y tú? Tú ven aquí. Parece que no has aprendido nada en este tiempo. No sabes lo que es el respeto. Eres un maldito necio. Y espero que esta haya sido la última vez que me molestas a mí o a mi novia. Vale, vale, relax. Te estoy diciendo que te han contado una versión errónea. ¡Cállate! A que la parte de Harmony no te la han contado. La muy lista vino a pegarme como una loca. Tal vez porque la pusiste muy nerviosa diciéndole que no encontraría trabajo por sí misma. Ella no quería pegarte. Oh, vaya. Si no fuese verdad, no se habría puesto nerviosa. Además de que yo no tengo la culpa de que tu novia se ponga nervios con mis palabras. ¡Maldito seas! Hay que ver lo chismosos que soy. No habéis tardado ni un día en ir con el cuento. Hay que ver la clase de persona que eres. Ni te mereces tener amigos. Ni te mereces tener nada. Alex, te hiciste muy mal. Ten en cuenta de que Harmony es la novia de tu amigo. O bueno, del que era tu amigo. ¿Mi amigo? Pero si este y yo nunca hemos sido amigos. Además de que él siempre me ha rechazado desde el principio sin conocerme. Jamás seré amigo de alguien como tú. No me arrepiento de haberte rechazado desde el principio. ¿Lo veis? Nunca hemos sido amigos. Con lo cual yo no he besado a la novia de ningún amigo. Así que lo de irrespetuoso os lo tragáis. A lo mejor si Dylan y yo hubiésemos sido amigos, pues otro gallo cantaría, ¿no? Ahí tenéis lo que habéis aceptado. Y ojalá, ojalá no lo vuelva a ver nunca. Ahora os lo coméis con patatas. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. Pues irnos a casa, Julio. ¿Qué vamos a hacer? Aquí ya no pintamos nada. De acuerdo. ¡Vaya tela! Es que de verdad. Hay que ver cómo le gustan las movidas a este tío, ¿eh? ¿Qué pasa, Zoe? ¿De qué estás hablando? Por cierto, ¿a dónde habéis ido después de las clases? ¿Os habéis tardado mucho en llegar? Ah, nada. No te preocupes. Que el grupo está en llamas. Pero sin importancia. ¿Cómo? Nada, nada. Que ayer Alex tenía ganas de guerra y la volvió a liar. Parece que este chico no aprende. ¿Cómo que la volvió a liar? ¿Pero qué ha pasado? ¿Os habéis peleado con él? El muy listo ayer sembró la discordia en el grupo y besó a Harmony. Así que imagínate la movida que tenemos ahora. ¿Que Alex besó a Harmony? ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que me he perdido? No lo sé, Gaby. Ya me gustaría a mí saberlo. Se le fue la pinza. Ah, por cierto, tenemos una fiesta. Bueno, una cena navideña o no sé qué. ¿Qué? Con las morenas. Pero no sé si vamos a ir o no. ¿Una cena navideña con las morenas? ¿Pero desde cuándo somos sus amigas? ¿En serio? ¿Ha pasado de todo en este tiempo que he estado fuera o qué? Efectivamente. Y también tenemos vecinos nuevos, pero ni se te ocurra hablarles, que muerden. ¿Vecinos nuevos? Sí, hija, sí. Me voy a hacer los deberes del cole. Mañana deberías ponerte al día. ¡Alex! ¡Alex! ¡Espera! ¡Espera! Espera un segundo. ¿Qué quieres? Escucha, debes de darle vueltas a lo que has dicho. Bueno, a tu actitud en general. Estáis pesaditos, ¿eh? ¿Quién te ha mandado, Zoe? De verdad, qué pesadilla por un maldito beso la que estáis armando. Alex, no puedes hacer esas cosas ni ir así por la vida. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo dices tú? Porque no está bien. ¿Qué no está bien? Yo hago lo que me da la gana. No necesito ni que tú ni que ningún otro me venga a decir lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Si puede estar muy bien que cada uno haga lo que quiera, pero vivimos en una sociedad y hay cosas que no están bien. Piensa lo mucho que te costó que te aceptásemos en el grupo para ahora echarlo todo a perder por un beso. Pues tú misma lo has dicho, por un beso. Que estáis haciendo toda una explosión de fuegos artificiales de una chispita de nada. Sois unos exagerados. No se trata de eso. Y claro, la actitud de Harmony como si nada. Ella puede hacer lo que quiera y yo no. Harmony no te hizo nada. Claro que no, pero porque la paré a tiempo. Además, quedaos con que Dylan y yo nunca hemos sido amigos. Es como si no nos conociésemos. Harmony es una tía que tiene novio y la besé. ¿Y qué? Pues que no está bien y deberías reconocerlo. Ay tía, me estás rayando. Sinceramente a mí me la repampinfla lo que penséis. Que si está bien, que si está mal, yo os digo que voy a seguir haciendo lo que me da la gana y no me arrepiento. Darle vueltas vosotros a esta historia, que lo estáis sacando de contexto. Alex, no tienes razón. Piénsatelo bien. Igual si te arrepientes, no pasa nada. Pero como ahora la has liado parda, no sé lo que va a pasar. Pues que pase lo que tenga que pasar. Ya me has echado el sermón correspondiente. Ahora déjame tranquilito, ¿vale? Hay que ver cómo sois. No le dejan a uno descansar. Vale, hasta luego. Mal que bien ya nos hemos ido adaptando. No pensé que nos costaría tan poco. Pero hemos pasado desapercibidos, ¿no crees? ¿Estás seguro? Acuérdate de esa gente. Querían saber información acerca de nosotros. Pero ya les avisé. Y desde entonces no nos han vuelto a molestar. Y no creo que lo vuelvan a hacer. Entonces, según tú, aquí estamos seguros. Desde luego. ¿Crees que no tendremos que volver nunca a ese lugar? No vamos a volver nunca a ese lugar. Te prometí que era el momento de empezar una nueva vida. Y así será. Está bien. Gaby, ¿pero qué haces así vestida? ¿A dónde vas? Zoe me comentó que asistiríamos a una fiesta. Ah, la fiesta navideña de las morenas. Es verdad que la habían adelantado y es hoy. Ajá. Entonces me he arreglado antes y he decidido que voy a ir a ayudarlas. Me gustaría echarles una mano a la organización de su fiesta. Digo, es lo mínimo que puedo hacer. Ellas nos han invitado. Y yo les voy a ayudar. Me parece ideal que circule la buena vibra entre dos grupos que antes se llevaban mal. Sí, está perfecto. Yo porque ni me acordaba. Que si no, también iría a colaborar. Ay, no te preocupes, Perry. Yo misma les ayudaré por todo el Club de las Maravillas. Vosotros arreglaros y no lleguéis tarde. Nos vemos allí. Hasta luego. Adiós. Hola chicas, ¿cómo vais? ¿Y tú por qué has venido tan pronto? Según tengo entendido, todavía queda una hora para que empiece esta fiesta. No deberías haber venido antes. Eso mismo pienso yo. Además, es probable que no haya ninguna fiesta. Llámalo, cambio de planes. Bueno, pensé que tal vez necesitaríais un poco de ayuda. Y por eso me he venido antes. Si queréis, puedo colocar la decoración navideña. Pues ahora que lo dices no es tan mala idea, pero podías habernos avisado con antelación. Así no nos habría pillado por sorpresa. Aunque no te angusties, eres bienvenida y gracias por tu ayuda. De todas formas, estamos por cancelar la fiesta, porque somos pocas. Y esto no coincide con la idea que teníamos. Vaya, así que por vuestra parte ya están aquí todos los invitados. Pero mis amigos sí que vendrán. Serán pocos, pero tenemos ilusión por esta fiesta. Hola chicas. Buenas tardes. Hola Julio, bienvenido. Sírvete tú mismo. ¡Hoo, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Zowie, yo quería deciros que estoy muy agradecida con vuestra presencia en esta especie de fiesta navideña. Tú y tus amigos sois un gran ejemplo de amistad. Claro, claro, nuestro grupo es un gran ejemplo. Aunque nos ha faltado algún que otro integrante, pero no tiene importancia. Así que sois un gran ejemplo como grupo y como amistad, ¿eh? Aunque yo creo que no estamos muy de acuerdo. Alex, ¿me echabais de menos? Pero, 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 ¿se puede saber qué haces aquí? ¿Cómo te has enterado de esta fiesta? Eso mismo me pregunto yo. ¿Quién te ha invitado? ¿Y qué rayos haces disfrazado de Papá Noel? Ay bueno, chiquillas, hay algo que se llama grupo. Y mensajería instantánea, en la cual yo también estoy metido. Entere de que los maravillos estábamos invitados y he venido. No me lo puedo creer, solo has venido para fastidiarnos. Y solo os voy a decir una cosa, si Alex se queda yo me voy. ¿Me podéis explicar qué está pasando aquí? ¿No decíais que en vuestro grupo era todo paz y armonía? ¿O qué es lo que pasa? Tú misma lo has dicho, era paz y armonía. Es una larga historia. ¿Que el club de las maravillas es paz y armonía? Te diré una cosa, trencita. Estas chicas de cuando en cuando son majas y de cuando en cuando súper bordes. Eso por no hablar de Dylan. Que después de que fui aceptado por mayoría absoluta en el grupo, ese tipo me siguió haciendo de menos. Eso es completamente mentira, eres tú el que siempre está formando las discusiones. Bueno chicos, yo creo que nuestra presencia aquí lo único que va a hacer es estropearlo un poquito más. Y muchas gracias por cargarte nuestra reputación, querido Alex. Sí, es mejor que nos marchemos. Gaby, Julios, venís. Qué remedio. Vamos, Harmony. Hasta luego, morenas.